Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Lorena Márquez, soy de Aguascalientes, México y soy estudiante de Vue College. Les quiero presentar lo que es Vue College. Me encanta este colegio porque tenemos horarios muy flexibles, la comunicación con los maestros y por supuesto las modernísimas instalaciones. Mis planes a futuro son transferirme a la universidad y obtener mi licenciatura en español y psicología. Ahorita estoy haciendo mi educación en general, pero mis planes a futuro continuarán. Les quiero decir también que Vue College para mí ha sido la mejor inversión en mi futuro, así que yo los invito a que sean parte de este gran proyecto. Gracias.